¿Qué es la Maratón de Emprendimiento de Negocios en tu Mundo? Recuerden que esta es la Maratón de Emprendimiento de Negocios en tu Mundo, créame, con el apoyo del Ciclo de Conocimiento de Coordinadora. Y ya quiero invitarlos a conocer a nuestra primera empresa, nuestra primera historia, nuestro primer emprendedor, nuestro primer aprendizaje. Nuestro primer invitado es Andrés Echeverry, gerente de Kertiox. Fabrica material de vanguardia a base de plástico 100% reciclado. Sus componentes lo dotan de versatilidad al ser un material apto para diseñar y construir diversos tipos de piezas perdurables ambientalmente amigables. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, me alegra, bienvenido. Andrés, tú nos mencionas, compartiendo tu experiencia, que el tema de costos es bastante importante cuando estamos emprendiendo. ¿Qué experiencias has tenido respecto al tema de costeo? Bueno, con el tema de costos yo pienso que uno, en la formulación del proyecto, casi nunca tiene en cuenta todas las variables. Entonces, el producto tiende a tener unos márgenes diferentes a los que hoy ya estás proyectando. Por eso, en algunas ocasiones, yo creo que un análisis mucho más profundo, donde vos tenés que hacerte como, curarte en el riesgo, por así, de tener una buena desviación, para cubrir como esos, ese, pues, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pues, llámela... Desviación. La desviación. Para cubrir eso, creo que es lo más importante, porque usted al final termina con un costo acá y termina con otro valor diferente. Con otro valor diferente. Entonces, ahí yo creo que es muy importante tener en cuenta ese análisis para uno no dice equivocar en la estructuración financiera. ¿Eso quiere decir que en algún momento cuando estabas emprendiendo aquí en Kertios tuviste una aprendizaje que te costó mucho o qué? Los costos ocultos son difíciles muchas veces, porque cuando vos arrancas, no tenés en cuenta muchas variables que se te van presentando como por los imprevistos que se te van dando, porque finalmente es un emprendimiento. Hay cosas que vos puedes planear y controlar, pero hay otras cosas que se van dando sobre la marcha que es difícil tener en cuenta. Y esos son, esos detallitos van sumando, van sumando, van sumando, y al final no te das cuenta y ya estás en otro nivel, en otro valor. ¿En tu experiencia qué costos ocultos te diste cuenta de pronto en algún momento? Son muchos, por ejemplo, improductividad. Hay variables que vos no tenés en cuenta cuando, un ejemplo, no te va un trabajador, un trabajador, la máquina no está prendida todas las horas que necesita, se te va la luz, por ejemplo. Entonces, vos tenés unos estándares y unos kilos, en el caso de nuestro, para sacar, y cuando ya sacas menos kilos, pues la productividad se te cae y el costo se te eleva. Ok. En la parte administrativa, la parte industria y comercio, como parte tributaria, personal de apoyo, hay muchos detallitos que se te van yendo en el día a día y no te das cuenta. Y eso, al final, tiene una parte importante en la utilidad, por así decirlo, o en el costeo del producto. Ok. También hablas, desde tu experiencia como empresario, que es importante entender, cuando estamos emprendiendo, que los proyectos no empiezan a tener resultados o que no empiezan a arrancar, como quisiéramos, en poco tiempo, sino que hay que tener paciencia en ese sentido. Sí, porque cuando uno está haciendo como la idea de negocio, uno tiene unas proyecciones, un tanteo del mercado inicial, donde usted las basa de acuerdo a algo, entonces va a hacer la estructuración. Pero cuando ya arrancas el negocio como tal, usted da cuenta que eso no es tan fácil como salir y... Así sea un buen producto. Hay que hacer un camino, trabajar la gente, hacer que te conozcan el producto, que lo usen, después necesitan una etapa de prueba después de haberlo usado, ya es que te hagan una recompra, ir así dando como conciencia de abrir un mercado, sino que muchas veces uno piensa esto es así y no. Entonces hay que tener como los tiempos y estar con calma y con calma hasta que se vaya ajustando como a la realidad de lo que queremos. Sí, del emprendimiento, de lo que queremos. Y normalmente si tuvieras que definir qué es Kertios en esos momentos, ¿qué me dirías? ¿Qué productos saca Kertios? A ver, Kertios lo que hace es perfiles plásticos a partir de plástico 100% reciclado. ¿Y qué es un perfil plástico? Qué pena para... Para... Ah, ¿saben en común? Perfilería es como... Hacete de cuenta que... que son como la madera. Ok. Es la mal llamada madera plástica que llamaban hace un tiempo. La diferencia es que nosotros hemos intentado darle como un factor diferencial en acabados y texturas. Ok. Y lo que hacemos con eso es como abrir un poquito el espectro de mercado, más diseñadores y arquitectos. Entonces lo que permite es meter como más... una estética diferente. Ok. Y quitar un poquito como el... la concepción de que esa madera plástica es basura. Ok. La gente piensa que porque reciclado es basura. Lo que estamos intentando demostrar es que un material altamente eficiente desde la parte mecánica o su comportamiento con una buena estética se pueden hacer productos demasiado interesantes. Ok. Por ejemplo, bancas, parques infantiles, fachadas, acabados arquitectónicos, decks, entre otros pues. Muy bien Andrés. Ahora, mirando la cámara que tienes ahí al frente con buen sonido, pegando tu micrófono a la voz, cuéntale a la gente en poco tiempo por qué debe hacer negocios con Kertiux. A ver, con Kertiux. Primero, un material 100% reciclado y ya sabemos el problema ambiental que tenemos. Dos, un material innovador. Tres, altamente funcional al intemperie, ya que el mismo problema del plástico que es lo que se demora en degradarse en nuestro producto se convierte en un gran beneficio por el tema de duración y mantenimiento. Y cuatro, es estético, entonces permite hacer una amplia gama de productos. Si esto se combina y se logra demostrar y la gente da la oportunidad de usar este producto, yo creo que podemos crear una conciencia a futuro de sustituir muchos productos que vienen de los recursos naturales y podemos meter este tema de reciclaje mucho más fuerte. Ok, super. Ahora, aquí tenemos a nuestro experto, Diego Gómez, en temas de finanzas. ¿Qué preguntas tienes para darle en esos momentos que quisieras que él te respondiera? A ver, Diego, una preguntita. ¿Qué beneficios, no sé si existen, tributarios pueden haber si la empresa decide hacer inversiones en maquinaria para un proyecto ambiental o de reciclaje en este caso? Sí, mira, lo más importante es tener claro que hay unos beneficios para proyectos de desarrollo tecnológico y desarrollo productivo. Esos proyectos que cumplen esos requisitos son calificados por conciencias y concurren por unos cupos de descuentos tributarios. Es decir, vos podés descontar un porcentaje muy alto de tu inversión, 50% de tu inversión de las utilidades que vas a obtener en los siguientes años. Es decir, de un proyecto de 3 mil millones de pesos, vos podés descontar 1.500 millones de utilidades que fueras a obtener en los años siguientes. Yo creo que es un beneficio bastante importante y que las empresas deben saber calificar a ellos. Deben formularse proyectos muy bien formulados desde el punto de vista tecnológico y hacer esa labor juiciosa de presentarlos adecuadamente a conciencia. Pero es un beneficio bien importante.